Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi charla de Fusionando Mundos, el poder de la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución, no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto, también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Yo soy Emilio, fundador de Emilio's VGS, plataforma de divulgación y de enseñanza sobre la realidad extendida, básicamente con mucho foco en la realidad aumentada, y también hablo sobre la inteligencia artificial generativa. Tengo 16 años investigando sobre el mundo XAR para habla hispana, con mucho foco en Latinoamérica. Y soy comunicador especializado en growth marketing. Y ahora vamos a explicarles sobre cómo se están fusionando estos dos mundos, la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Pero quiero hacer aquí una aclaración, o en todo caso, dar más énfasis. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial generativa. Y creo que para poder entrar en contexto, es importante hablar sobre el concepto. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Pues nos podemos imaginar que son temas relacionados a la ficción. Tenemos a Terminator, tenemos a robots humanoides. Pero en realidad, esta inteligencia artificial generativa es la tecnología que aprende a partir de grandes cantidades de datos. Y utiliza ese aprendizaje para crear contenido nuevo que no existía antes. Y lo ponemos entre comillas, porque lo que está haciendo es, haciendo una serie de procesos para poder generar similitudes sobre un prompt que le están dando. Y estarán fusionando diferentes elementos para lograr un resultado interesante o, entre comillas, innovador. Por el momento no piensa, ni entiende como una persona, por el momento, quién sabe aquí en algunos meses, porque simplemente identifica patrones, los combina y los reproduce de manera muy avanzada. La inteligencia artificial generativa está en un boom tremendo, está en un hype. Y se podría decir que en el 2022, todo comienza a crecer. Básicamente por el surgimiento de OpenAI y ChatGPT. En el 2022 veíamos como nosotros podíamos utilizar este ChatGPT y hacerle preguntas, tener como una especie de asistente básico, pero ya entrábamos en la generación de contenido, en la generación de inteligencia artificial. Pero esto ha ido evolucionando. Ya estamos en aproximadamente tres años de lo que surgió con OpenAI. Ahora podemos hablar de muchos modelos. Podemos hablar de cómo también la inteligencia artificial generativa ha llegado a generar imágenes de calidad. Antes eran modelos abstractos o imágenes súper raras. Ahora tenemos elementos o modelos que definen o generan imágenes muy realistas, como el ejemplo que estamos aquí viendo. Luego también ha evolucionado bastante los videos. Quizás este es el primer ejemplo en donde muchas personas cayeron y se confundieron y comenzaron a pensar si es que los videos eran reales o eran generados por inteligencia artificial. El famoso caso del canguro que estaba en el aeropuerto. Luego tenemos bastantes temas relacionados a audio, básicamente a la generación de canciones. Y ya entramos en un tema muy complicado porque aquí hay muchas cosas relacionadas al copyright. Y también tenemos a la generación de modelos 3D. Básicamente a través de image hacia el modelo 3D. Y están surgiendo muchos temas constantemente y una evolución muy rápida. Esto quizá vaya a cambiar el próximo año, no lo sabemos, pero al ritmo que estamos llevando la inteligencia artificial generativa, es muy incierto y sobre todo creemos que va a evolucionar de manera muy vertiginosa. Por lo cual es importante conocer las tendencias y hacia dónde se está encaminando esta tecnología. También para explicarles un poco la inteligencia artificial en datos, quiero decirles que según Bloomberg se pronostica o se espera una ganancia aproximada de 1.3 billones para el 2032. Algo así como 6 veces más de lo que se está estimando para este año. También una industria que está utilizando bastante la inteligencia artificial generativa son las telecomunicaciones. Utilizan una mayor adopción básicamente para generar chatbots para el cliente final, resolver problemas técnicos, optimización de cobertura y muchos otros elementos. También es importante mencionar que esta gran demanda y el hype que existe para la inteligencia artificial generativa está ocasionando que también exista una demanda muy fuerte de semiconductores, data center, para cumplir las expectativas que se pronostica para el 2026 y próximos años. Esto también es un poco contraproducente porque estamos creciendo de manera muy acelerada y no sostenida. Así que veremos cómo se pone el 2026 para la inteligencia artificial generativa. Ahora que hablamos de esta tecnología, es importante también mencionar sobre la realidad aumentada. Y aquí quiero explicarles que la realidad aumentada es la tecnología que permite una experiencia interactiva superponiendo información digital en tiempo real y sobre todo en una vista del entorno que nos rodea. Y hay un punto muy relevante que es toda la información que estamos visualizando es en tiempo real. No son efectos especiales, no es postproducción, es en tiempo real. La visualización de dicha información se realiza a través de la cámara y también las pantallas. Aquí también doy algunos ejemplos de lo que es la realidad aumentada. Tenemos cómo nosotros podemos probar zapatos utilizando regla aumentada para e-commerce, una guía para turismo, entretenimiento como los filtros básicos y sobre todo también los juegos. El famoso caso de Pokémon GO. Otro punto relevante también quiero mostrarles es cómo la realidad aumentada es vista a través de la industria y los datos. Se pronostica también que para el 2030 el mercado de la realidad aumentada crecerá alrededor de 5.4 respecto al 2025. También se estima un crecimiento anual compuesto, o sea de manera constante y cada vez de manera evolutiva de un 40%. Y sobre todo hay que ser mucho más específicos para saber qué cosa está empujando la realidad aumentada. Y podemos ver que es el auge de la masificación del 5G, las apps especializadas y sobre todo la guía para generar contenido. También es importante saber que el mercado que más está creciendo es el Asia-Pacífico, liderado por China. Y también otro punto muy relevante para ya comenzar a hablar de las conexiones que tenemos en gamas tecnologías es poder saber un poco sobre la historia de la realidad aumentada. Se podría decir que en el 2008, la primera ola surge a través de aplicaciones con realidad aumentada. Tenemos SDKs como Wikitut, Bufforia, ya había nacido creo, estaba Metallo, estaba Junayo. Y podíamos hacer aplicaciones muy básicas, muy sencillas, con este celular que tengo ahí. Pasaron los años, la realidad aumentada fue creciendo, pero de una manera sostenida. No hubo ningún boom al respecto. Y apareció el Social AR, es decir, la realidad aumentada en redes sociales. Liderada por Snapchat y a través de Lens Studio. Y surgió el primer filtro, que es este clásico, ¿no? Del filtro del perro. Y eso fue en el 2017. Luego fueron creciendo estas tendencias. Meta, de la mano de Instagram, utilizaron los filtros por primera vez. Y surgió toda una comunidad de creadores de filtros, utilizando MetaSpark. Fue evolucionando. Y se podría decir que a partir del 2020, a raíz de la pandemia, surgió un interés muy importante respecto a la virtualidad. Muchas personas, muchas empresas, se abocaron a ser 100% virtuales. Trabajando a través de metaversos. Surgieron temas como el NTF, Blockchain, las criptos, el metaverso. Y por supuesto, también los filtros de realidad aumentada crecieron bastante. Y hubo un boom. Todo el mundo quería crear un filtro. Y ya para el 2023, como todo creció tan rápido, fue insostenible. Meta anunció un despido masivo. Y muchas otras empresas también hicieron lo mismo. No podían soportar tanto crecimiento. Y eso también trajo consigo que muchas otras tecnologías, o en todo caso departamentos que trabajan con tecnologías, fueron orientando sus inversiones para trabajar de manera mucho más eficiente. Y ya, hablando ya en el 2025, existe toda una caída fuerte. MetaSpark, a final, a inicios de este año, anuncia que cierra sus operaciones. También lo siguió Adobe Aero. Y luego también aparecieron anuncios de Onidix y de, últimamente, A-Wall. Parece que la realidad aumentada está cayéndose o está yéndose en picada. Pero en realidad es más que todo una evolución. Parece que ahora estamos así, ¿no? Preocupados porque se cae el Titanic y las marcas están cayendo y sobre todo las plataformas. Pero es importante mencionar que aquí estamos hablando de plataformas de creación. Y acá podemos entender que hay quizá una evolución o, en todo caso, un cambio de modelo de negocio. Ya no estamos hablando de plataformas de creación de los usuarios, sino actualmente estamos trabajando o se está enfocando con otro tipo de plataformas. Y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó para que cayeran estas plataformas, quizá? Y acá tengo algunos elementos que podemos conversar y hablar sobre las posibles hipótesis que tenemos alrededor. Yo considero que un punto muy importante es que la Inteligencia Artificial Generativa cambió el paradigma de proceso de creación. Antes, todo estaba muy enfocado a que el usuario pueda crear, por ejemplo, la realidad aumentada básica, ¿no? Un cubo a través de un marcador. Pero ahora, con la Inteligencia Artificial Generativa, usando, por ejemplo, Gemini 3, podemos crear, escribir un prompt y decirle que, por favor, cree una experiencia sencilla de realidad aumentada. Y en menos de cinco minutos tenemos un ejemplo y lo podemos compartir sin problemas. Eso está haciendo que muchos usuarios, o muchas empresas sobre todo, estén enfocadas a crear soluciones mucho más específicas. Porque ya saben que la Inteligencia Artificial está trabajando o que los usuarios están utilizando esa tecnología para crear experiencias. Es decir, ahora la Inteligencia Artificial está acortando el proceso de creación y los usuarios están utilizando sí o sí esta tecnología, ¿no? Otro punto muy relevante es que la IA está cambiando la orientación de presupuesto. Lo que había mencionado, muchas empresas como Meta están orientando el uso de la Inteligencia Artificial para crear cosas mucho más, quizá, potentes para su negocio. Estamos viendo cómo la Meta Rhyme sigue evolucionando. Ya tenemos la versión 2, vemos que hay ciertas filtraciones sobre la Quest 4, pero si se dan cuenta, sigue apostando por las experiencias de realidad aumentada y extendida. No es que Meta ha dejado de trabajar con esas tecnologías. Está apostando, pero de una manera distinta. Ya no para crear plataformas para los usuarios, sino creando productos para que los usuarios lo utilicen. Y otro punto muy relevante es que la IA revolucionó la tecnología. La IA está conectándose con otras tecnologías. Ya está potenciando, por ejemplo, la realidad aumentada. Y actualmente podemos ver ya indicios de esta creación, de esta conexión de ambas tecnologías. Quiero mostrarles un ejemplo. ¿Qué vemos acá? Acá vemos cómo una persona quiere cambiar un neumático, una llanta. Pero lo que estamos viendo aquí también es el uso de la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Este es un ejemplo de los Spectacles 2025, de que una persona quiere cambiar una llanta y a través de la experiencia contextual de la inteligencia artificial puede dar información de lo que necesita el usuario para cambiar la llanta. ¿Y cómo está visualizando eso? A través de la realidad aumentada. Pero la realidad aumentada no simplemente está poniendo cosas superpuestas, sino que está colocando exactamente los elementos e indicando mayor información. Este es un ejemplo que me parece muy relevante y que puede resumir bastante lo que es la inteligencia artificial con la realidad aumentada. Y encima, con los Spectacles, tú puedes hacer o puedes dictar comandos de voz para poder generar la experiencia de una manera mucho más enriquecida. Ahora, hace poco vemos una tendencia que está surgiendo que se llama Augmented Intelligent Reality, que es la fusión entre estas ambas tecnologías. Hay muy poca documentación al respecto, pero creo que es importante ya mostrarles y hablar sobre el framework que existe, sobre el proceso que estamos trabajando. Aquí vemos cómo la IA actúa como un cerebro que entiende el entorno y genera información relevante. Eso es importante mencionar. Información relevante y entiende el entorno. Y la realidad aumentada actúa como los ojos y el lienzo para mostrar datos, avisos, para poder posicionar los elementos de manera adecuada con la información. Y da esa ayuda visual en el mundo físico. Y lo más importante es que da información en tiempo real. Otra palabra clave que he venido hablando en diapositivas atrás. Entonces, es importante entender esta información. Inteligencia artificial, el cerebro, entiende el entorno. La realidad aumentada actúa como los ojos y el lienzo. Y todo en tiempo real. Acá tenemos dos ejemplos muy importantes. Las Ray-Ban meta, las últimas, pueden hacer que hagan una traducción en tiempo real de la información que tenemos, por ejemplo, cuando estamos turisteando. Entonces, tenemos nuestros lentes, queremos ver una información, un letrero, activamos un elemento, una funcionalidad en las Ray-Ban y podemos traducir en tiempo real la información y las letras se ponen encima del cuadro, del mensaje. Entonces, acá podemos entender mucho mejor cómo está pasando o qué significan las cosas. Y nos está ayudando bastante nosotros como turistas. Luego, tenemos a la derecha otro ejemplo muy relevante, muy nuevo quizá también, que se llama Deckard XR. Esta es una plataforma que permite cambiar el ambiente a través de un style transfer de inteligencia artificial. Por ejemplo, esto funciona bastante o se utiliza con las Metacuest 3S o las 3 también, en donde tú, con el visor, puedes transformar el ambiente a través de unos prompts predeterminados. Es decir, tú estás en tu sala y dices, o en todo caso cambias, el prompt relacionado a Minecraft. Y toda tu sala cambiará al estilo Minecraft. Y tú puedes caminar e interactuar con objetos y todo será al estilo Minecraft. Es decir, estamos cambiando la realidad en tiempo real. Estos dos ejemplos son muy importantes y quería mostrarles cómo está evolucionando y fusionándose la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Ahora, también se pronostica que hay un crecimiento muy fuerte de los smart glasses. Y obviamente, creo yo que la herramienta más importante para poder llevar estas tecnologías son los smart glasses. Actualmente vemos también MetaRyvan, los espectáculos que van a salir el próximo año. También Samsung va a sacar. Así que vemos cómo hay un crecimiento muy acelerado de estas tecnologías. Aunque todavía no se está masificando, creo que en los próximos años veremos más de esta tecnología en las calles. Más personas caminando con lentes. Esperemos. O en todo caso, ya veremos qué nos depara el mercado. También es importante saber que estas ambas tecnologías fusionadas está permitiendo generar servicios automatizados. Todo a través de diferentes plataformas. Es decir, vamos a convivir cada vez más con la arla aumentada y la inteligencia artificial de la mano. Otro punto muy relevante es que cada vez más vamos a ver la hiper personalización de contenido en todos los aspectos de la vida. Utilizando la arla aumentada podemos cambiar muchas cosas nosotros a través de los visores, a través de los smart glasses. Y esto se está dando de manera muy separada. Es decir, la inteligencia artificial trabajando por separado y la arla aumentada también por separado. Pero ya que se están fusionando, de hecho va a traer consigo mucha hiper personalización en todos los aspectos de la vida. Ya que conocemos que existe una tendencia que está avanzando estas dos tecnologías de la mano. Es importante aprender los SDKs de las plataformas. Ya del mercado. Por ejemplo, podemos hablar del Meta, de Spectacles, también del SDK que tienen las Quest y así sucesivamente. También es importante aprender código abierto, las librerías sobre todo, OpenCV, 3GS y por qué no, también Android XR que está ahorita surgiendo, va a salir más adelante. Y sobre todo poder aprender a crear Inteligencia Artificial Generativa de calidad. Nano Banana, VO3, conocer siempre las tendencias de la Inteligencia Artificial y cómo está evolucionando el mercado. Porque de esa manera ya nos vamos a dejar de preocuparnos porque se caen las plataformas. Si no, nosotros vamos a ser capaces de surcar estos mares profundos y temerosos y temerarios que existen en el mercado de las tecnologías. Nosotros vamos a ser capaces de poder surcar y navegar con mayor firmeza conociendo las tendencias. Vamos a ser capaces de navegar sin problemas así como yo estoy apareciendo ahora actualmente en este video de Inteligencia Artificial. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Les agradezco que estén presentes en este taller. Y por favor, cualquier comentario déjalo aquí abajo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!